Cuando supe toda la verdad, señora, ya tarde, para echarle a mí atrás, señora, ya parte, desde allí me hizo recordar. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y yo te creo que hoy es tarde señora que hoy es tarde señora hoy ya nadie puede abandonarlo de mí y 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 ¡Toma mi fuego! ¡Que eres libre! ¡Toma nos pasamos! ¡Que eres libre! ¡Que te crees! ¡Vamos de... Señoras! ¡Vamos de... Señoras! Gracias.